Rambo Na, 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 baby dame un besito en la vela Oye, bebé, bebé, no te tengo que decir, es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que dice en el amor, me abandona la razón, mi mente pierde el control y se despoja Ah, 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 baby dame un besito en la boca Na, 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 na Hoy me bebé, bebé, no te tengo que decir, es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que dice en el amor, me abandona la razón, mi mente pierde el control y se despoja Soy un bebé y yo te tengo que decir Es que hay algo de esto que hay que verlo Algo que diga de la boca Abandonar la razón Y me entiendo en tu corazón y te desmota Y me entiendo en tu corazón Y me entiendo en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!